Bienvenido a la voz de los que sobran, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Ale, Hassan y Rodrigo. Para mí es un agradable poder estar el día de hoy con ustedes acá compartiendo ideas respecto de lo que conversamos o lo que yo he publicado en relación a la resolución judicial de Estado y que Hassan fue muy crítico y parte de lo que él decía... Vienen, espérate, vienen porque estamos con un problema en el micrófono. Te escuchaste igual, pero no con la fuerza adecuada. Estaba preguntando por WhatsApp si se estaba escuchando, ¿no, Rodrigo? Parece que no. Y aquí está el público muy interesado en escucharte. Así que, por supuesto que... A ver. Ahí parece que sigue sin escucharse. ¿Por qué no le prestáis el micrófono? Y mientras vienen a... Cosas que pasan en vivo, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Agradezco mucho poder conversar sobre lo que nos gusta a todos nosotros, que es la política y la contingencia. Y lo primero que quería señalar es desde dónde yo he evaluado la resolución judicial de Daniel Jaue. Dale. Lo primero, yo soy operador del sistema procesal penal, me desempeño a diario en el Centro de Justicia y he visto resoluciones como la de Daniel Jaue todos los días en los últimos 10 años de mi vida. Segundo, yo soy... ¿Te refieres a la prisión preventiva? A cuando se otorga prisión preventiva, cuando se establecen los requisitos para poder otorgarla. Claro. Segundo, yo soy muy crítico del contexto de otorgamiento de prisión preventiva a nivel paraguas general en Chile. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en el caso Norín Catrimán de que la prisión preventiva en Chile se otorga como pena anticipada, porque la prisión preventiva es una medida cautelar que no debe ser utilizada de sobremanera para mandar gente a la cárcel. Esto, en concreto, obedece una agenda corta de Bachelet II, la agenda corta que incorporó un criterio de necesidad de cautela que se llama peligro para la seguridad de la sociedad, en concreto cuando el delito formalizado tenga pena asignada de crimen. Para que la gente no entienda, cuando el delito formalizado es de 5 y 1 hacia arriba, la probabilidad de que el formalizado quede en prisión preventiva es muy alta. En consecuencia, yo soy un activista para que se modifique la ley, para que la prisión preventiva no se otorgue tan fácilmente como se otorga hoy. Dicho eso, es muy distinto de constatar de que la prisión preventiva se otorgó conforme a los criterios legales que habitualmente se otorgan. Entonces, yo puedo criticar la prisión preventiva a nivel paraguas general queriendo que se modifiquen los criterios para otorgar, pero yo cuando vi la resolución, y la escuché en el portal del Poder Judicial, el PJUT TV, es una resolución total y absolutamente verosímil conforme a cómo se otorga la prisión preventiva en Chile. Estamos de acuerdo. Justo lo que estuvimos diciendo. Pero discrecional en el fondo, porque también, así como tú argumentas de que hay situaciones donde con las mismas razones se han entregado las mismas cautelares, hay jueces que han pensado lo contrario, porque hay un aspecto de discrecionalidad que hace que a veces se evalúen las cosas de manera distinta. Tú lo sabes mejor que yo. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo traje, por ejemplo, alcaldes con prisión preventiva. Tenemos, bueno, al caso Torrealba lo conocemos todos, de Renovación Nacional, un alcalde de San Ignacio, que es de la UDI, alcalde de Algarrobo, que es de la UDI, alcalde de Puerto Natales, que es de la UDI, alcalde de Godoy, del Partido Socialista Rancagua, alcalde Augusto, de Renovación Nacional de Calama, y tenemos, que han entrado a Capitán Llaver, Raúl Torrealba, Carlos Delano, Carlos Eugenio Lavín, Jaime Orpiz. Entonces, mi preocupación, chiquillos queridos, es que el debate público se dé en base a sentimientos reflexivos y razones y no tanto emociones. Entonces, cuando yo veo que el Partido Comunista, como institución, sale en masa a decir que aquí hay lawfare, eso a mí me genera un grado de preocupación y desde mi humilde rincón, donde esté, yo voy a poner una luz de ponderación para comprender de que en Chile la prisión preventiva que se otorgó a Jado y que se otorgó a todos los días es conforme a la norma. Torrealba, cuatro delitos formalizados, se fue a prisión preventiva. Jado es cinco, se fue a prisión preventiva. El caso de Cativa Riga fueron dos. Pero es mucho más alto... Pero es que lo que pasa que... En calidad, digamos, no en cantidad. No, porque es que lo que pasa es que el fraude al fisco está evaluado en cuanto a su gravead por el monto defraudado. Y cuando sube de 400 UTM, es grave, sí o sí, sea 401 UTM o sean un millón de UTM. En consecuencia, está dentro del rango de parangón normal el otorgamiento de prisión preventiva de Jado. Y aquí me cruzo un poco con lo que decía Hassan, la crítica, que yo decía que no era la UFER, Hassan decía que sí era la UFER. Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, la formalización aplazada de Yáñez, eso es la UFER. Ahí el gobierno tocó la puerta al Ministerio Público, le quitó un poco la independencia, le dijo, oye, hace cuatro días mataron a tres carabineros, no podemos formalizar a Yáñez. Y el Ministerio Público ahí se equivocó, a mí me voy a ver. Y eso sí es la UFER. Pero lo de Yáñez no es la UFER. ¿Y por qué? Y con esto termino en la introducción. Porque a mí me preocupa que el la UFER lo podemos ver de dos perspectivas estimadas. Como la utilización del sistema judicial para perseguir políticos, y al mismo tiempo podemos verlo como la forma en que políticos escabullen de su responsabilidad. Y el ejemplo por antonomasia es el señor Donald Trump. A mí no me cae bien, y yo estoy seguro que ustedes, los protagonistas de este panel, y la gente que ve este panel, tampoco le cae bien a Donald Trump. Entonces, si Donald Trump acusa a la UFER como un método de zafar de su responsabilidad, ojo con cómo evaluamos el la UFER. Porque a mí me voy a ver, lo que se está haciendo con el Alejado es eso. No sé si quieres responder tú, Hassan, porque ha sido el que... Claro, no, es que ha sido interpelado abiertamente, diga. No, 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 para nada. No, al revés. Lo que acaba de decir Rodrigo es que, lamentablemente, en este programa terminamos siempre con consensos. Esto es un área gris de lo que estamos... Ese es el área gris. Hablábamos también con otro abogado del lofer blando, que no tiene que ver netamente con esta persecución que estábamos describiendo. Es que, al final, el... Bueno, voy a decirlo. Ya, es un tema medio académico. Cuando uno habla de cambio climático, ¿cierto? Uno sabe que hay un aumento en las temperaturas. Los que son expertos en cambio climático son muy cuidadosos a la hora de decir, en un caso particular, llega una tormenta descomunal y uno dice, ¿qué es esta cosa que está pasando que antes nunca llovía en verano, ahora está lloviendo súper fuerte? Es cambio climático. Los expertos lo que dicen, hay un sistema acá que está generando eso. Pero ir desde lo macro, ir desde... Hay una tendencia estatística de generar esa cosa, a decir que en este caso específico estamos viendo algo, no se hace, sino que se dice, en general, eso aumenta la probabilidad de ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos de law of law, hardware es síntoma del sistema. No es que hardware en sí, en lo que dice la jueza, no está fundado en el derecho. El problema es que tú eres abogado penalista y lo ves como abogado penalista, lo que dice la jueza y que eso es una práctica habitual. Pero cuando uno lo ve como sistema, uno tiene a Carlos Gajardo diciendo, acá, el problema es que no se otorgó a Catibarriga, con la misma cantidad de pena. Que a mí me voy a ver ahí, Carlos Gajardo cometió un error, porque compara un caso que no es comparable. Porque el 140 letras es el que determina cuándo se da prisión preventiva. El número de delitos es uno de los elementos centrales. Otro es la agravada de la pena, otro es la pena que tenga pena de crimen, otro es el agravante... O sea, la jueza aborda además el 260-TER, que es un agravante en el caso de Jaube, y la reiteración de delitos. Entonces, cuando tú tienes cinco delitos formalizados con Jaube, cuatro con Torrealba, el 140 se habla de número de delitos como tema importante para lograr prisión preventiva. Los dos se van con prisión preventiva. Y te sacan el caso de Catibarriga, a mi modo de ver, es un caso que no está conforme a una comparación genuina. Porque esos fueron dos delitos, no cuatro, no cinco. Y además a Catibarriga, me parece curioso además que yo esté defendiendo a Catibarriga, y no la estoy defendiendo. No, 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 está claro que no lo está haciendo. Yo creo que también se... Perdona, Rodrigo, solo quiero decir dos cosas. Uno, tú tranquilo, porque en este programa no somos como sin filtro. Nosotros no apagamos los micrófonos y te damos el tiempo de explicarte. Así que no tienes que correr ni mostrar fotos, tranquilo. En segundo lugar, jamás tampoco nosotros estamos aquí hablando de cosas personales, ¿ya? Solamente estamos diciendo que a la gente le parece curioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo comparan en el sentido de que ¿qué dice, por ejemplo, Carlos Gajardo, que tú lo nombraste, que en el caso de Catibarriga también debió haberse dado prisión preventiva entonces? Sí, pero es que lo que va a decir... Eso es lo que él dice, ¿no? Lo dice al revés. Esto es lo central que quiero transmitir. Y que Hassan... Hassan sabe diez veces más que yo que es lo que es la offer. No hay que demostrar las credenciales académicas de Hassan. La pregunta es... No es si es la offer o no es la offer. La pregunta es... ¿Es verosímil la resolución de acuerdo a la legislación nacional de Hathaway? Y la respuesta es que sí es verosímil. Y esto es importante porque lo que estamos vendiendo como producto a la comunidad respecto al análisis del caso Hathaway es que es una persecución política cuando a la luz de la ley es una resolución totalmente atendible y normal y que se otorga todos los días. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Es que el offer no es persecución política. Pero bueno. Dale, dale Hassan. No, no, estoy... Es que no sé si son mutuamente excluyentes. Es que no sé si son mutuamente excluyentes. Eso es lo curioso de esto. ¿No? Que puede ser una resolución que se otorga todos los días y en el caso de otros hay una cuestión externa porque yo me acuerdo mucho de Ángel Valencia diciendo no era prudente formalizar a Yáñez. Yáñez en funciones si lo formalizan no sé si tendría que ir a la prisión preventiva justamente por el tema de riesgo de reiteración porque está en funciones que el argumento que ella dio en el caso Hathaway pero ellos esperan entonces para formalizar después en un contexto donde es más favorable entonces no mandarlo a prisión preventiva. Hay consideraciones, hay presiones externas que operan en ciertos casos y no operan en otros. Entonces el tema de Loaf no es persecución política en el sentido que hicieron algo especial con Hathaway. Es que hacen cosas especiales con algunos y entonces Hathaway es el contraste en ese sentido. Yo te encuentro razón. O sea, hay una constatación que hacer y ayer nos quedaba manifiesto con el caso de Borde. Hay presiones indebidas para efectos de que el Poder Judicial tome decisiones que no serían ecuánimes. Eso lo podemos constatar. El punto es que respecto del caso de Hathaway yo ya lo he explicado bastante acá me parece que es una resolución verosímil me parece que el caso comparable es Torrealba me parece que y lo nombré evidencia empírica hay alcaldes de la UIRN que se han ido a prisión preventiva y que la mayoría se han ido a prisión preventiva en comparación con la centro izquierda y la izquierda. Entonces el warning es ojo con lo que estamos transmitiendo porque estamos transmitiendo de que el sistema del Poder Judicial está corrompido que puede tener un grado de corrupción pero en general funciona. En general el Poder Judicial funciona y mete a la cárcel a la gente que debe estar en la cárcel y también beneficia a quienes pueden beneficiar. Estoy un poco confundido Rodrigo porque justamente soy activista de que cambia la prisión preventiva eres muy crítico al sistema yo entiendo que siendo penalista es un poco complicado eso pero una cosa es la identificación de la problemática jurídica del artículo 140 letra C en línea con la crítica de la Corte Interamericana de Derecho Humano que eso lo podemos constatar y podemos ser activistas para que los congresistas modifiquen el 140 C porque no está funcionando bien el sistema y otra cosa es que el 140 C existe y es ley y los jueces aplican la ley y los jueces en las conversaciones de pasillo esto lo dicen el 140 C es una aberración pero vamos a cobrarle cuenta a la agenda corta del 2008 y a los populistas penales que el 140 C y le siguen metiendo cosas a esa mochila del 140 C solo para explicar una cosita porque es súper técnico lo que está diciendo Rodrigo y solo para acordarse para ¿qué pasó? porque en eso tienen toda la razón la culpa no es para nada los jueces el punto de la reforma procesal penal en términos de todo el debate política pública fue para literalmente no tener a gente en prisión preventiva sino andar pasando a gente más rápidamente como todo al revés y entonces empezaron una situación por un pánico moral eso como hay está una crisis no podemos hacer eso donde cambiaron eso justamente para desvirtuar al sistema del reforma procesal penal y después se quejan que los jueces hacen eso los políticos decidieron hacer eso y lo que deben haber hecho en ese momento era meter más plata en el sistema para que no estuvieran esperando tanto tiempo los casos en el sistema y de esa manera resolver el tema entonces ellos están súper de acuerdo pero si uno nota que el sistema está podrido entonces la crítica está desde ahí y yo creo que eso y cuando se nota que en algunos casos para un sistema político se da prudencia con ciertos políticos el hecho que están haciendo un festín politizado con hardware porque esto tiene un componente político porque lo operan así totalmente o sea yo no te voy a negar que la derecha convencional tradicional y el conservadurismo está haciéndose un festín respecto de esto pero al mismo tiempo puedo constatar lo que he explicado en los últimos 15 minutos hay una cuestión que me llamó la atención porque tú dijiste la institución o el poder judicial funciona pero no te parece en bandera roja lo que ocurre con desborde y la designación del etelier con pobrete metido en medio no te parece una bandera roja lo que ocurrió en los vilos cuando por un error de la fiscalía de los jueces de ambos terminan recibiendo fianza y liberando a tres secuestradores del tren del agua lo que hemos visto en los audios de Hermosilla como se enredan a veces y se tejen redes entre políticos y jueces esas para mí son banderas rojas bien preocupantes que me hacen pensar de que tal vez el poder judicial no está funcionando todo lo bien que se le quiere mostrar yo estoy de acuerdo con eso y podemos recordar las palabras de María Inés Horvitz del Consejo de Defensa del Estado que es una de las tres penalistas más importantes de este país que dijo que cada vez más constatable el hecho de que el poder judicial y el sistema está cooptado por ciertos intereses ahora de constatar esa problemática no se sigue que en este caso concreto por eso estamos hablando estamos hablando del caso Jadwee y yo respecto del caso Jadwee mantengo una posición y me parece súper complejo cómo lo ha abordado el Partido Comunista porque el Partido Comunista fijó un estándar pero ¿quién? yo escuché al presidente por ejemplo del Partido Comunista y fue institucional Carlos Cariola institucional Camila Vallejo institucional la cuenta oficial de Twitter del Partido Comunista le ha prestado ropa en buen chileno a Jadwee acusando una persecución política no sé en las últimas intervenciones que ha dicho Carmona pero el estándar es que la próxima vez que yo he leído perdona no es persecución política sino más bien desproporción de la medida cautelar pero es que un partido político debería guardar silencio en ese respecto ¿por qué? porque un partido político es una institución que está establecida dentro de un marco orgánico jurídico y el partido político cuando no hay problemas creo que sus bases eso es interesante el partido político el partido político en abstracto cuando no hay un problema caso Jadwee jura y patalea de que respeta la norma el poder judicial independiente ¿y dónde está que no respetan la norma? porque cuando tú esa es la pregunta cuando tú en abstracto dices de que respetas la institucionalidad y el partido político hace caso a la norma y cree en la independencia de poderes del Estado pero cuando en un caso concreto te formalizan a tu principal líder y resulta que ahí cambia el discurso ahí se da cuenta de una situación de que el partido comunista entiende el poder judicial únicamente si es que persiguen a los otros y no persiguen a los nuestros y eso me parece curioso de partida porque estamos en un sistema que es evidentemente o sea ahí yo discrepo de ti porque efectivamente vivimos en una sociedad y en una estructura social que evidentemente es anticomunista y por lo tanto también son un partido que ha sido perseguido eliminado cuyas personas han puesto sus vidas y han muerto entonces estamos hablando no es lo mismo y ahí es donde yo discrepo contigo no es lo mismo evaluar lo que sucede con una persona porque primero el alcalde Jaue no está siendo evaluado como alcalde no es su gestión como alcalde de recoleta el fraude al fisco el hecho del fraude al fisco son 205 millones de pesos que pidió prestado para tapar hoyos de la administración del leal exacto y tú mismo lo estás diciendo es como presidente de la asociación chilena de farmacias populares que él está siendo procesado sí fraude al fisco con otros alcaldes que estaban en esa misma asociación estaba el señor Codina estaba el señor Charp el alcalde Magul el alcalde Magul el alcalde Huachuraba no nos vayamos por la rama estaban en la dirección de eso tu argumento que me parecía atendible el contexto el contexto es totalmente distinto porque estamos primero porque no estamos hablando de su gestión como alcalde sino como presidente de HFARP y segundo porque no estamos perdona porque no es no es el sistema chileno no toma de la misma manera y y aquí ya no estoy hablando solo de el sistema judicial estoy hablando de la sociedad chilena en su conjunto no hace lo mismo cuando se trata y ahí hablo de medios de comunicación ahí hablo de todos los poderes fácticos ¿verdad? que se ponen al servicio y tú mismo lo acabas de decir también de mostrar a una persona de una forma y por eso el partido comunista siente la necesidad y las bases que son los que llegan ahí ¿no? es sumamente legítimo lo que hacen las bases es legítimo es autoconvocado ellos se organizan ¿no? y llegan ahí a decir que le creen al alcalde Jave ¿qué tiene eso de malo? no entiendo cuál es ese el problema porque eso era lo que tú criticaste al menos en lo que yo vi en el pedazo de ese programa que yo no veo porque me desagrada mucho que lo hagan las bases no tiene nada de malo que lo haga un partido político oficialmente sí tiene nada de malo porque el partido político está dentro de una institucionalidad y el estándar que puso el partido comunista es que mañana cuando formalicen al general Yañez en octubre van a acusar persecución política y el partido comunista va a tener que guardar silencio y se la va a tener que comer ¿por qué? porque es evidente porque si hay la offer porque si hay o tú pretenden sostener que solo hay la offer de parte del poder económico claro del poder político económico social ¿cuál es el otro poder? no solo eso solo se persigue la offer de izquierda al final no de derecha ni siquiera de izquierda no ni de izquierda ni de derecha porque recordemos que con esto termino el diputado PPD y toda la banca de derecha está solicitando la remoción del fiscal Javier Armendariz que es el mismo que formalizó Daniel Jaue porque es un fiscal de izquierda que está persiguiendo políticamente al general Yañez entonces ¿en qué quedamos? ¿hay la offer para un lado o para los dos? pero Lautaro Carmona nunca dijo la offer no hay palabras no he encontrado declaración de Carmona que diga la offer yo no pongo soy de Partido Comunista pero incluso ayer decía él no quiero colocarle piedra al proceso lo que yo manifiesto y lo dijo en un encuentro con la CUT lo voy a leer textual mejor para no ser cierto es que está en desacuerdo con la cautelar pero no contra el proceso y no quiere sacar y dice él no quiero que nadie saque intereses políticos a partir de un juicio a el proceso sí es que es distinto es lo mismo que ha dicho Bárbara Figueroa que también la escuché es que es distinto decir estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con la cautelar a decir y deslizar de que Jado es un perseguido político es que está un poco lancho no, no pero Ale seamos un poco honestos en el debate lo que el tucillo de la gente que está en el metro y que nos está viendo y lleva caminando por la calle es que es un perseguido político o no a ver dale tú Hazán porque hay un problema porque ojo yo creo que las bases del Partido Comunista sin duda alguna han dicho que es un perseguido político claro las bases pero lo que tú dijiste fue el problema no es lo que dicen las bases el problema es lo que hizo lo que hizo el Partido Comunista en cuanto institución porque está ahora yo no tengo claro si el Partido Comunista en cuanto institución han puesto a Jado como perseguido político yo creo más bien que han dicho que les parece desproporcional y esperan que cambie la resolución yo creo que el Partido Comunista como institución ha sido mucho más cuidadoso en las palabras que es otro debate la institucionalidad como funciona el sistema con el debate político que queremos reivindicar la figura de Hathaway porque creemos que ha hecho una buena gestión en Recoleta que al final Torreaga está por enriquecimiento personal Hathaway no entonces es otro debate que no es jurídico que es político es otra cosa pero cuando el Partido Comunista como institución como actor dentro del sistema habla del caso Hathaway no creo que hayan dicho eso son dos cosas distintas ¿no? en la medida de que lo que tú estés diciendo sea así me parece correcto pero yo recuerdo haber visto y ahí pueden buscar la gente que esté viendo no vine tan preparado perdón la cuenta oficial del Partido Comunista el día de la formalización confieso que no tengo Twitter es terrible acusó persecución política o la offer es que la offer aquí hay un debate interesante la offer y persecución política ¿son lo mismo? son sinónimos creo yo no no es el sistema es que es la utilización del sistema judicial para perseguir oponentes políticos pero nadie ha dicho que el poder judicial para eso necesite mentir ¿no? sí porque el tema es que no es un fiscal de izquierda o un fiscal de derecha porque eso sería reductivo al absorbo evidentemente Armendari no puede ser un fiscal octubrista como dijo Matamala cuando está contra una persona y después cambiar su posición ideológica y ser un neoliberal es absurdo pero eso no es el punto es que la misma persona Armendari y todos los fiscales enfrenta presiones ¿ya? y entonces la presión es y eso en el caso de Howe que podrían haber esperado hasta que él no fuera alcalde de Recoleta y formalizarlo después después de las elecciones municipales después de de todo este elemento político podrían haber esperado en el caso de Iáñez que dice Ángel Valencia cito textual fue una decisión de Armendari prudente no formalizar ¿ya? está esperando está dando un espacio para que no hagan el problema político para carabineros ¿ya? entonces hay una diferencia en el actuar de Armendari que no tiene que ver con la posición ideológica de Armendari es actuar prudentemente porque la prudencia se define en esperar igual van a hacer el procesamiento pero esperaron en el caso de Iáñez y no esperaron en el caso de Howe porque no hay una prudencia para no meter la politización del sistema judicial en el caso de Howe pero si tienen esa prudencia en el caso de Iáñez entiende que acá no creo que sea ideológico de ningún fiscal es el sistema y la decisión de cuándo no y cuándo sí sí el sistema ODS da determinadas presiones como vimos con la decisión del general Iáñez pero a mí lo que me preocupa Chiquillo en particular es dar un mensaje de que la regla general es que el sistema funciona y la excepción es que el sistema tiene problemas estamos eso es interesante estamos nos gusta o no nos gusta estamos en una democracia en un estado de derecho que con sus pifias funciona ¿por qué lo digo? porque cuando somos tan drásticos con el diagnóstico y pensamos porque Rodrigo me mencionó tres casos el caso ayer del tren del agua y efectivamente cuando tú me traes un caso individual yo empatizo y además emocionalmente me parece del todo jurídica razonablemente y emocionalmente me parece que lo que pasó con el tren del agua es inaceptable con las tres personas que quedaron libres pero por regla general el sistema todo el día está metiendo presos a delincuentes que son condenados no de cada 10 prisiones preventivas que pide la fiscalía se otorgan 9 de 10 sentencias son condenatorias el tren del agua en general está todo metido dentro de la cárcel el juicio de Arica tenemos como 4 o 5 ya brazos del tren del agua que están condenados que están en prisión preventiva tenemos a la Cativa Riga con arresto domiciliario total quien nos guste o no pero está en un proceso tenemos a Raúl Torrealba con prisión preventiva que se cumplió 8 meses 10 veces a buscar a Cativa Riga y no está en la casa pero Ale está ahí hablando ¿estaba cumpliendo su arresto domiciliario? pero perdona no no estaba cumpliendo arresto domiciliario y eso es un elemento que se puede ponderar para subir a prisión preventiva por supuesto pero al mismo tiempo nos gusta o no la perspectiva de género la galla y mamá eso no es perspectiva de género ¿dónde la...? por favor ¿pero tú litigas a Ale o no en tribunales? no, no, pero eso no es perspectiva de género lo que pasa es que le puso fuerza por el tema del hijo que tiene... el hijo tiene T lo probó en el tribunal y yo no quiero aparecer defendiendo a Cativa Riga no, no, se entiende que lo que están defendiendo es el sistema a ver la crítica es 90% del sistema funciona bien 10% no funciona bien entonces uno puede decir 90% del sistema funciona bien el sistema judicial está bastante bien o uno puede decir 10% de los casos no funcionan el sistema judicial es un desastre es al final una cuestión de perspectiva en ese sentido como se están diciendo la misma cosa pero mira dentro de nuestro debate está la declaración del comité central en apoyo al compañero Daniel Jaue lo vamos a poner como evidencia lingüística porque aquí yo al menos lo leí no sé tú también Rodrigo en ninguna parte hablan de que exista el párrafo el párrafo de la segunda página es bien aclaratorio al respecto de hecho dice claro con la misma convicción y respeto que tenemos por el estado de derecho la institucionalidad y el poder judicial de nuestro país esperamos que las pruebas y argumentos que ha presentado la defensa de nuestro compañero sean ponderados por quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la ley como comité central del partido comunista de Chile y en absoluto respeto de lo que se definió este lunes y del proceso de investigación que se decretó tan la formalización creemos desproporcionada la cautelar de prisión preventiva porque nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero Daniel Jaue al que seguiremos acompañando en este proceso tal como lo garantiza el principio de inocencia en nuestro sistema penal tal como somos respetuosos de nuestro estado de derecho y el pronunciamiento del poder judicial en este caso defendemos el legítimo derecho a solidarizar con nuestro compañero reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando las iniciativas que promuevan la justicia social y el bienestar de la ciudadanía entonces lo que yo creo Rodrigo porque tampoco no creo que tú hayas escuchado algo que no es real yo creo que a lo mejor miembros del partido comunista han ocupado la palabra persecución política han ocupado el loafer en la interpretación que equivoca para nosotros porque lo hemos planteado ya para la modelo el loafer en otro sentido y a lo mejor eso queda pero insisto yo viendo a la autoridad del autario Carmona del comité central lo que dice Carlos Carlos todas las declaraciones han sido muy institucionales entonces por eso que llama la atención que el palo sea como a la estructura del partido y no a lo mejor a alguna voz dentro del partido que lo han manifestado en alguna entrevista en alguna cuña o en algún contexto si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en la medida de que esto sea lo único que ha sido publicado por parte del partido comunista que no tengo por qué dudar ya veremos después esto quedará arriba en youtube yo podré llegar a mi casa a revisar y podré encontrar aquello que busqué en su oportunidad que no logro encontrar ahora pero más allá de eso y está bien quizá el PCD se ha comportado institucionalmente bien y me podéis ganar esa parte de la discusión y la acepto pero a mi lo que me preocupa y por lo que he estado tratando de construir desde mi humilde rincón en los foros en que he estado es que la resolución de Jadu es sumamente verosímil conforme al proceso penal de todos los días y eso me parece que es importante de que los operadores del sistema procesal penal lo digamos porque cuando no lo decimos estamos abonando a que la ciudadanía piense de que todo está mañado y que cuando todo está mañado ocurren situaciones como el estadio social que ocurrió el octubre del 2019 del cual yo soy un ferviente defensor pero no me gustaría que ocurriera de nuevo un estadio social entonces claro si yo vendo de que nada funciona y que el poder judicial es todo corrupto lo que estoy haciendo es metiéndole alimento a la mochila de que nada funciona de que todo es un desmadre que solo el poder económico funciona acá cuando la evidencia me muestra que se han ido alcaldes de derecha a prisión preventiva cuando Carlos Eugenio Lavín y Délano se metieron a prisión preventiva y estuvieron en Capitán ya varios meses cuando personeros de izquierda también han sido democracia viva los niños de democracia los niños los adultos de democracia viva los jóvenes fueron metidos a prisión preventiva y posteriormente fueron beneficiados con arrestos domiciliarios y ahora parece que vuelve para esto y ahora nosotros nunca hemos hablado por ejemplo pero déjame dale Hazard si yo creo que es bien interesante que efectivamente con la tranquilidad de analizar eso más allá de la coyuntura están diciendo la misma cosa el 90% de las cuestiones funciona el 10% no y entonces uno enfoca en ese 90% o en el 10% donde no funciona y eso depende si uno está tratando de cambiar un sistema para que aumenta desde 90 a 10 a 98 es mejor enfocarse en el 10% donde no funciona o es importante enfocarse primero en el 90 y eso es una cuestión yo creo que es de estrategia política que es interesante es que te lo cambio desde una perspectiva progresista que escuchamos desde la derecha todo el tiempo en materia de procesar penal detenido 20 veces y sigue libre nadie se va a la cárcel subamos las penas cuando el proceso penal es una moledera de carne y la derecha lo que vende es que nadie se va a preso y por tanto hay que subir las penas y hay que ser aún más aplicador de la ley y que la policía detenga a todos y más cárcel y todo entonces me enfoco en que 9 de 10 prisiones preventivas se otorgan y 9 de 10 sentencias son condenatorias Hassan o me enfoco en la sentencia que no es condenatoria y la solicitud de prisión preventiva que no se otorga porque en esta dinámica le estamos haciendo el juego a la derecha si nos preocupamos del 10% y no del 90% lo que estamos diciéndole a la ciudadanía en materia de procesar penal es que hay que subir las penas de que nadie se va a preso y que hay que meterlo a todos presos es que esa es tu solución para el problema o sea la solución que la derecha entrega para el problema ahí tú te estás enfocando y eso es finalmente estamos hablando de poder en el 90% o en el 10% es que sí yo entiendo tu postura y el orden de magnitud es distinto a favor de usted a favor de la posición de usted el 10% de estos casos es mucho más grave porque está el poder económico político y judicial y tiene más amplitud mediática estoy de acuerdo yo creo que de hecho lo más interesante cuando habla el ejemplo Trump ¿cierto? porque es cierto que Trump es la persona que habla de noticia falsa nosotros todos los días estamos poniendo en relieve el problema de la concentración del sistema de medios que afecta negativamente la calidad de la democracia pero la persona que llevó eso a la masividad del debate público fue Donald Trump ¿por qué lo estaba usando el juego? porque es un discurso de izquierda Donald Trump usa muchos conceptos de la izquierda más dura justamente que hay un sistema de medios que es concentrado y que miente que el sistema judicial tiene sesgos de clase y todo eso pero él convierte eso entonces en una defensa de su persona es un proyecto transformador para empeorar las cosas entonces uno enfrenta esa cuestión de personas que están tratando de transformar el sistema para que empeore uno dice ya entonces debemos defender el sistema o debemos seguir con esa crítica y decir debemos cambiarlo en otra dirección y yo creo que el peligro eso es porque yo no soy liberal no soy comunista pero no soy muy digamos hay que explicar que el liberalismo es el pele a todo esto porque hay poca comprensión de eso para la gente que conozca el partido el partido liberal es un partido liberal igualitario que es hermano de la socialdemocracia no es ni Evópolis ni centrocentrista ni amarillo ni demócrata como partido yo no el partido liberal históricamente son enemigos son los comunistas en el fondo en el mundo en la historia a nivel de historia el conservadurismo más recalcitrante el partido republicano y el partido comunista ahora yo he defendido el liberalismo tiene como 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 partidos o como visiones políticas contrapuestas el conservadurismo y al mismo tiempo el totalitarismo o el comunismo histórico llamémoslo no el partido comunista de Chile ojo el comunismo más parecido a la Unión Soviética en 90 en gran parte de la historia el gran enemigo del liberalismo es el conservadurismo el comunismo es una cuestión muy excepcional la gran pelea desde la revolución francesa cuando uno habla de liberales esa idea de un estado de derecho separación de poderes democracia y todos los demás viene de una pelea con monarquías con un sistema concentrado de poder en ese sentido los liberales principal enemigo es el conservadurismo y después cuando hay un triunfo total y aplastante del liberalismo uno puede entrar en el tema de la izquierda pero el problema es que cuando tenemos democracias imperfectas ¿cómo mejorarla? y en eso hay una alianza natural creo yo entre el liberalismo y el comunismo y si uno mira la construcción de la socialdemocracia exitosa los ejemplos nórdicos son bien interesantes en realidad los ejemplos nórdicos son países liberales capitalistas pero han ganado reformas sociales gracias a los elementos no capitalistas y elementos no liberales yo ahí distingo el estado de bienestar capitalista del neoliberalismo porque el estado de bienestar hay que recordar que es capitalista pero no neoliberal por neoliberalismo entendemos hay dos formas de entender el neoliberalismo como recetario consenso Washington que el estado reducirlo a su mínima expresión no tener impuestos liberalizarlo todo tener un mercado libre sin contrapeso y la segunda forma que lo explica muy bien Cristóbal Belori que a mí me gusta más que es lo que el dinero puede comprar el dinero todo lo puede comprar salud, educación, pensiones entonces los nórdicos tienen capitalismo pero alejan al neoliberalismo de su sistema político, económico y de bienestar porque cuando tú no tienes dinero no vas a morir si tú no tienes dinero vas a poder competir en el colegio de la esquina versus el colegio privado y eso es lo que necesitamos destetarnos en Chile en Chile a mí me voy a ver y yo discrepo con Boric no hay que superar el capitalismo hay que tener un capitalismo no neoliberal que es distinto yo pondría un pequeño este disco en economía no es tan así porque hay elementos de planificación en los sistemas nórdicos hay empresas públicas y otras cosas que no son tan capitalistas pero incluso aceptando 100% el argumento la pregunta es más bien estratégica ¿cómo se logra un sistema capitalista no neoliberal? y si uno mira la historia de los países nórdicos ellos lo lograron mediante sindicalismo muy fuerte huelgas muertes en huelga una izquierda muy dura que asustó tanto a los poderes fácticos que lograron cediendo eso entonces el liberalismo y el estado de bienestar capitalista logra si quieren capitalismo con rostro humano solo con tácticas que son fuera del liberalismo aquí estamos hablando de los mismos códigos y si hiciéramos un programa de gobierno entre Hassan y yo estaríamos total y absolutamente de acuerdo por eso quería volver quiero volver al tema del lawfare porque es lo que estamos debatiendo hoy día porque si vamos a ponernos a debatir exactamente sobre cuáles son los sistemas políticos y económicos que le harían en beneficio a Chile creo que estamos más bien de acuerdo y eso creo que ahí hay matices pero no mucha diferencia yo creo que todos acá queremos un estado de bienestar que es lo que aspiramos exacto y también se entiende el partido liberal es parte incluso de la coalición que hoy día va en conjunto a buscar municipales etcétera como que estamos hablando de otra cosa estamos debatiendo sobre el concepto del lawfare y acá yo creo principalmente nuestra diferencia aquí ¿no es cierto? es que nosotros vemos el lawfare como una cosa que es parte de un sistema no solamente del poder judicial y ahí es donde yo creo que está el principal matiz no estamos todos de acuerdo entonces lo contrario de otro programa cuando genera yo dije al comienzo que genera consensos cuando imagina la polarización yo creo que más bien la diferencia acá es una diferencia de estrategia de cuál es la mejor por forma de conseguir la meta que tenemos en común que es mejorar la calidad de la democracia mejorar la calidad del sistema de persecución penal y yo creo que el partido comunista chileno específicamente independiente de toda la ideología ellos están jugando un papel institucionalista y la defensa de Hallway que hacen es también parte de un proyecto político más amplio que es en defensa del mejoramiento de las instituciones las instituciones mejoran no respetando las instituciones diciendo son perfectos hay que criticar fuertemente las instituciones para que mejoren y la historia del mejoramiento de las instituciones liberales de estado de bienestar es precisamente una crítica despiadada incluso muy dura de manifestaciones y todos los temas que va mejorando yo creo que la crítica dura ayuda a mejorar no debilita yo estoy de acuerdo con eso Hassan hay que fijarnos en ese 10% del pedazo de la torta que está medio podrido hay que ser críticos de lo del poder judicial y el besamano lo que ocurrió con Desborde me parece que hay no tanto por el lobby que hace Desborde sino porque por ejemplo la jueza después tenía que resolver sobre la prisión preventiva del juez Moya y la jueza el juez Poblete el juez Poblete perdón y no se abstuvo estamos de acuerdo que no es ilegal dicho ese paso exacto pero evidentemente es complejo que una jueza que fue nombrada a través de ese juez o con el lobby de ese juez el juez dijo en los chats que era su mejor amiga y no se inhabilitó eso es complejo pero yo mi punto exclusivamente es ciudadanía de Chile que nos está viendo en este momento la resolución judicial dejado es total y absolutamente verosímil con la forma en que se resuelven a diario estos casos de esto no se sigue que no exista lawfare en la concepción que tiene Hassan de esto no se sigue que no haya que apretar tuercas para mejorar el sistema del poder judicial y para mejorar el sistema de que el ministerio público no sea afín a las tocadas de puertas que le pega el gobierno como por ejemplo ocurrió con la nefasta posposición de la formalización del general Yáñez claro ahora yo ahí por eso por eso en el fondo no sé si Hassan quiere responder algo sobre eso porque en el fondo yo estoy en desacuerdo con eso ¿por qué? porque en los casos de lawfare lo que vemos principalmente son casos siempre de corrupción ¿no es cierto? en el caso de Lula por ejemplo estuvo más de 500 días detenido es el caso más emblemático de lawfare que tenemos en este continente digamos donde tenemos más o menos sistemas bastante parecidos ¿verdad? pero estuvo más de 500 días preso lo mismo que acá sin pruebas eso sí porque acá tampoco hay pruebas hay solo testimonios no, no, no hasta el momento hasta ahora no hemos visto ninguna prueba esto solo lo dice incluso el abogado del consejo de defensa del estado lo dice en la yo tengo una opinión en la 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 lo que pasa es que hay que explicar lo siguiente para condenar a una persona en un juicio oral no debe quedar algo el estándar se llama más allá de toda duda razonable que no es el estándar para prisión preventiva para condenar a alguien tiene que haber prueba de mandarlo a la cárcel definitivamente una prueba irrefutable que no deje duda más allá de toda razonable pero el estándar en prisión preventiva para otorgar prisión preventiva que está en el 140 el código procesal penal te dice la letra A que debe existir un hecho punible tiene que haber participación y tienen que darse los requisitos del 140C y ahí la discusión no es con estándar de duda razonable entonces cuando el ministerio público presenta la solicitud de prisión preventiva tiene que fundar tiene que argumentar por qué está pidiendo esa cautelar y ahí por eso mostró la prueba que había que eran los contratos el acta del consejo donde pide 204 millones de pesos y después va a tapar los hoyos de la chifar por eso exhiben de que hay 4 millones de mascarillas y de elementos de salud que al mismo tiempo que mejora o sea se fue a la cárcel por preocuparse de sus ciudadanos sí pero al mismo tiempo aquí latemos que fraude al fisco de administración del leal también puede ser comprar 4 millones de mascarillas y dejarlas tiradas en una bodega porque son 4 millones de mascarillas que costaron 300 millones de pesos que era plata de todos nosotros y que se mal utilizó eso también es fraude al fisco mira tú estás presentando las imputaciones de la fiscalía que se fundan básicamente a la jueza le hizo sentido sí a la jueza le hizo sentido perfecto y nosotros también lo entendemos así perdón reinterprete Ale pero en el fondo de la ley yo creo que tiene razón cuando dice nos basta con eso ahora nos puede llegar a la fiscalía con los mismos argumentos con los mismos dossiers con los mismos archivos para el juicio el juicio requiere otra calidad de prueba lamento insistir en eso una vez más pero ustedes no están en desacuerdo efectivamente al final sí que uno puede tener un fallo que está completamente fundado en lo que están diciendo y de todas formas ser un ejemplo de un sesgo problemático por eso a pesar de eso la gente está habituada ese es el tema que tú lo ves como normal quizás porque estás dentro del sistema que es lo que tú has planteado desde el principio y yo lo veo como anormal y no me parece que esté bien porque vengo escuchando estos juicios el de Torrealba el de Catibarriga y el de todos los otros alcaldes desde hace mucho rato los escucho enteros para no tener un sesgo y el sesgo justamente cuando la jueza mira a la audiencia de formalización a todas las personas y toma la decisión sobre cuál va a ser la cautelar yo sí veo un sesgo veo un sesgo muy claro porque en un caso tenían whatsapp audios donde estaba Catibarriga vinculada donde estaba su esposo que es diputado pidiendo que a la gente la despidan y estaba claro aquí no había nada solo testigos que lo dicen pero sí pero para una persona yo no soy lega porque en el debate jurídico esto no es lo que estamos haciendo no es un debate jurídico porque el lawfare no es jurídico si fuera jurídico estaríamos entonces hablando sobre otras cosas pero no es jurídico estamos hablando del lawfare pero hablamos del lawfare a propósito de una resolución judicial del poder judicial de una resolución pero es el uso porque es eso el lawfare pero no existe el lawfare si no lo hacemos combinado con otras fuerzas fácticas entonces es eso y por eso no es lo mismo yo tengo perdona Hassan yo tengo una pregunta Rolico ya porque lo que tú dices es que acá si enfoquemos en los problemas del sistema judicial ya en vez de decir bueno en vez de enfocar en que ya Hathaway fue preso como van presos todas las personas todos los días ya normal eso no lo he comentado el problema es otro ya el tema es que cuando dan a Ian y se dan a Cativarriga esas prudencias y no lo dan a Hathaway ya uno puede decir bueno la crítica debe ser que caigan todos el problema y eso lo vi en el caso de Lula yo me acuerdo que todo el mundo decía hay que decir las instituciones se deben respetar Moro es un juez eso no sabíamos en ese momento no sabíamos en ese momento que él iba a terminar como ministro de justicia de Bolsonaro Matamala que todavía mantiene su posición dijo indignado como es posible junto con Mónico Ringón indignadísimo como es posible que las personas de izquierda están defendiendo a Lula porque hay un toble estándar acá y ojo criticar a Lula de esa manera no entender el sesgo del sistema judicial nos dio Bolsonaro con todo lo que eso implica en términos de las muertes durante la pandemia durante todo el desastre de la ultraderecha yo creo que no entender como la institucionalidad está sesgada contra el mismo Bolsonaro acusó a Loffer al final de su mandato cuando le está salieron a la luz los documentos que estaba preparando un golpe de estado pero es que cualquier persona para decir por ejemplo esa realidad y al mismo tiempo comodín y ahí en esa delgada línea es donde tenemos que opinar los que estamos en lo público para ver si había orilla o no había orilla y era una acusación fundada o era una acusación infundada y yo quiero quiero traer los cargos que se le imputaron a Jadwe a título de prestarle un poco de ropa en el sentido que porque en general la gente dice digamos fraude al fisco es que tenía los billetes en la muralla exacto pero fraude al fisco también es que en el proyecto de la universidad de concepción con la chifar el ministerio público pidió mediante engaño plata de la recoleta por 204 millones de pesos que se utilizaron para pagar deudas de la chifar y la chifar ¿por qué tenía deuda? porque por ejemplo y aquí este es un cargo del delito de administración del leal compra de 1348 millones de pesos en mascarillas guantes pecheras para la chifar sin preguntar al directorio ese es un requisito de administración leal tú compras tienes que preguntar al directorio jaube no preguntó al directorio la mayoría de ellas están en bodega sin uso no hay registro contable ni tributario que da cuenta de 4 millones de mascarillas respecto de las cuales el ministro público formalizó todo derivó en la liquidación forzosa de chifar entonces esto gente también es delito y ¿sabes por qué es importante mencionarlo? sobre todo para los candidatos alcalde a mí me lo ofrecí o sea para ti ya es culpable ya estoy preguntando porque tú estás cesando exactamente lo mismo que dijo la jueza ¿tú no crees en la presunción de inocencia? te lo voy a preguntar directamente creo en la presunción de inocencia y creo que jaube todavía debe presumirse su inocencia como lo establece la garantía fundamental pero no es lo que estás diciendo estás diciendo que esos argumentos de la fiscalía son delitos esta es la formalización de la fiscalía la fiscalía formaliza por algo hay elementos de contundencia que permitieron darle verosimilitud a la imputación y por algo la jueza lo de comprensión preventiva pero aquí él llamaba atención a la gente que se quiere dedicar a lo público y que quiere irse a meter a municipios tú yo soy concejala por eso te lo estoy preguntando también tú haces una administración irresponsable o desordenada y estás en el limbo del delito el limbo del delito de administración desleal y de fraude al fisco entonces si tú no tienes un equipo que hacia abajo de tus decisiones esté bien estructurado y sean profesionales capacitados tú vas a estar muy probablemente caminando por la cornisa aun cuando tú no hayas querido ¿y eso es bueno para la democracia? ¿eso es bueno para la calidad de la administración? que eso también era fraude al fisco y que también era administración del delito pero esa situación que es real es lo que existe actualmente ¿es bueno o malo para la democracia? ¿es bueno o malo para la gente que quiere dedicarse a lo público? que es lo que mencionaste no entiendo la pregunta Hassan si estamos hablando con personas acá en nuestra audiencia que está interesado en el debate público en la cosa pública que son militantes o son independientes pero les interesa esas cosas las personas que podrían meterse en la cosa municipal esas personas viendo este caso tú dices que enfocarnos en esto como debemos saber un sistema de ese tipo de control sobre es buen número mi comentario va a que aquí latemos y sopesemos comprendamos y mastiquemos que el fraude al fisco es tener billetes debajo de la almohada pero también comprar cuatro millones de mascarillas que las dejo tiradas ¿dónde están las cuatro millones de mascarillas tiradas? porque de verdad di una foto del señor Ramírez es que ahí es donde está el muy buen abogado yo creo que en un juicio oral esto lo va a desvirtuar probablemente pero escúchame ayer tuvimos el abogado acá entonces también tengo que poner sopesar lo que está diciendo la fiscalía y sopesar lo que está diciendo la defensa a diferencia y es justamente ahí es donde nosotros vemos el sesgo y eso es lo que te quiero explicar ¿no es cierto? ¿dónde ponen el énfasis? ¿no es cierto? ¿qué muestra la prensa? lo mismo que tú estás diciendo durante tres años tres años ¿no es cierto? los titulares todos se han enfocado en lo que tú estás diciendo y alguno ha mostrado por ejemplo que el señor César Ramírez que es por ejemplo el señor que el testigo clave el que entrega esto que ni siquiera está en acuerdo con los otros supuestos testigos dijeron cosas que son disímiles sin embargo ok lo vamos a escuchar este señor que ya había hecho exactamente lo mismo para librarse en el caso Frambuesas que es autodenunciarse de haber recibido un supuesto soborno que nadie pudo confirmar para luego vender fraudulentamente y dejar al país en el suelo ese señor es al que tú le estás dando toda la credibilidad y eso te parece ¿te parece normal? ¿a ti te parece normal que el Jado haya pedido 204 millones de pesos al municipio de Recoleta que se investigue efectivamente pero son los concejales los que tienen que hablar los que estaban en ese momento en el consejo municipal los concejales son los que estábamos en pandemia y de hecho con ese tipo de cosas entonces debería estar el señor Zúñiga preso por haber recibido los de la CPC por haber recibido respiradores que estaban mal hagamos que tú tenés razonales pero tú te das cuenta que tu posición hace de que indefectiblemente con el caso Torrealba estemos en la misma situación ¿a ti te parece? mi posición ese señor tenía niñetes en sus paredes ¿de qué estás hablando? perdóname son casos completamente diferentes es una imputación recibía plata en unos sobres y las personas ahí son personas de su propio sector político pero cuando tú dudas es súper diferente tú cuando dudas de la imputación de un color político también tenés que dudar de la del otro es que no tiene nada que ver con colores políticos lo que te estoy diciendo es que unos son personas que están trabajando en la municipalidad de Vitacura y que denuncian esto porque ven que aquí hubo cosas enriquecimiento personal de la persona también el caso de Jadoe al ser más tenue al no tener los billetes en la muralla hace de que efectivamente tú tenés razón sea distinto pero al mismo tiempo yo no puedo dejar de informar a la comunidad que tomar malas decisiones administrando una chifar o una farmacia o cualquier empresa y cuando tú tomas malas decisiones en ese contexto y eres alcalde y pides plata a tu municipio y esa plata después no está también es objeto de fraude al fisco nadie está diciendo que aquí no se investigue perdón yo no intento ir dijiste ya alcalde toma malas decisiones ya después llega a esos casos judiciales eso es bueno o malo según tu opinión para la administración yo soy positivista es decir si la norma y el ministerio público y el poder judicial si la ley dice esto es lo que les decía chiquillos cuando les comentaba lo que se conversa en pasillos del poder judicial o sea perdón el centro de justicia el 140C es una molera de carnet pero yo juez es la ley ¿qué hace un juez? aplica la ley entonces hay que ir a tocarle la puerta al congreso para que el congreso haga normas haga leyes que no signifiquen estas zonas grises que no signifiquen estas problemáticas porque la prisión preventiva es un problema grave que está afectando no solo a Jadwe en este momento y lo bueno del caso Jadwe es que visibiliza la problemática de la prisión preventiva sino que la mayoría de la aplicación prácticamente a calzón quitado de la prisión preventiva está ocurriendo en lugares vulnerables no en las comunas donde viajamos y en eso estamos 100% de acuerdo contigo nosotros y yo principalmente acá lo hemos conversado muchísimo mucho más del caso Jadwe que tiene que ver con otros casos y lo hemos conversado con muchos abogados a mí me encanta conversar sobre esto sobre todo en los temas que tienen que ver con adolescentes porque acá el populismo penal claro bajemos la edad bajemos la edad vamos a terminar le puedo pegar al PC otro pero bueno vale pero si usted puede hacer lo que quiera el diputado Boris Barrera y otros diputados comunistas presentaron un proyecto de ley la semana posterior a que Cati Garriga fue beneficiada con arresto homiciliario total para que todo delito de corrupción se castigue con prisión preventiva es que eso es lo que dijo también Carlos Gajardo el llamado a atención al PC también de que dejen de utilizar de que dejen de utilizar los casos políticos para llevar agua a su molino y hacer de este país un disparate penal porque este país está enfermo de populismo penal y ahí compartimos contigo estamos enfermos y el debate el debate público tiene una muy mala calidad y hoy día por eso es interesante tener esta conversación desde un punto de vista mucho más con altura de miras ¿cachai? porque si no me parece muy bien una cosa es el abuso una cosa es el abuso de la prisión preventiva que es el problema que sin duda alguna no es culpa de los jueces eso es un problema del Congreso que decidió en ese momento una pésima decisión desvirtuar completamente la reforma procesal penal no querían meter más plata en eso hay bastante de neoliberalismo en lo que hicieron más que populismo penal no querían meter más plata al sistema judicial para acelerar los casos mejor meterlos en prisión preventiva y esperar la lentitud de la justicia ¿ya? eso es un problema y por eso es una aberración decir todos deben tener prisión preventiva muy lamentablemente como todos están diciendo está en la opinión pública que la prisión preventiva es la pena es una pena anticipada y si salen libres de la prisión preventiva es porque hay impunidad y esa idea existe por culpa de este sistema donde casi todo el mundo termina en prisión preventiva cuando está por un número matemático y es un mal sistema ¿ya? es un problema el que podemos criticar el sistema en sí ¿ya? y Hathaway es meramente síntoma de eso pero también hay otra cosa que tiene que ver con el mal uso de recursos públicos yo he sido súper crítico con la controlaría a mí no me gusta para nada la cultura de este país que se entiende en eso yo me voy a poner neoliberal y súper capitalista se habla desde el sector privado de la permisología ¿ya? que acá no se puede hacer ninguna inversión no se puede desarrollar la economía no podemos tener crecimiento porque si uno quiere hacer un emprendimiento uno tiene que sacar 10.000 permisos y el problema con eso es que entonces se entorpeza proyectos que podrían dar empleo que podrían generar más cosas para el país más riqueza etcétera etcétera ¿ya? y uno dice pero igual tenemos que regular que en algunos casos hay desastres ambientales hay razones para regular pero no exisivamente en el caso de la plata pública la controlaría está controlando que no se desgaste mal ni un peso pero entonces no hagamos nada perfecto entonces un alcalde que no hace ninguna cuestión no va a tener problema con la controlería porque no está gastando plata en el momento de esto de la asociación de farmacias populares ¿qué estaba pasando? estaba en crisis una situación impresentable en la historia de la humanidad un momento de pandemia global y las personas improvisando hardware estaba haciendo algo menor el gobierno estaba improvisando una cosa de ver lo que estaba haciendo Zúñiga subsecretario de redes sociales arriendo cazapiedra perdón espacio riesgo siempre me confunden ya todo el drama pero estaban improvisando pero no solo eso ojo Suecia para hablar de la socialdemocracia estaba improvisando también y murieron muchas personas pero ojo también porque decían no hay que dejar libre a las personas y murieron muchas personas en los asilos de ancianos pero el otro lado estaban unos en pánico diciendo hay que meter todos en cuarentenas para siempre y los colegios más vulnerables dejaron cuarentenas larguísimas y eso tuvo un efecto muy negativo todo el mundo en esa situación estaba improvisando ya entonces eso genera un pánico pero que llega ahora a decir esto genera entonces penas de cárcel me parece bien preocupante dificulta el gasto de recursos públicos que son súper necesarios y entonces para no malgastar plata terminamos no gastando bien la plata tampoco esto se relaciona con los delitos funcionarios y recordemos de que había una problemática con los delitos funcionarios que nadie se iba preso y por eso se hizo una reforma posterior al caso del financiamiento de la política que es la ley que nace el año 2018 no recuerdo el número 20.121 creo que que sube los estándares para la probabilidad de que se castiguen los delitos de corrupción entonces ¿dónde ponemos el foco? hacemos una legislación ad hoc para que cuando ocurran casos de probidad administrativa o que se afecte la probidad administrativa la probabilidad de que se vaya a la cárcel sea alta o no ¿por qué? porque particularmente estimados en los delitos económicos y en los delitos de probidad administrativa el que lo va a cometer imaginemos un dolo directo no una cuestión mea tenue hace ese cálculo a diferencia de los delitos más comunes como robo como homicidio donde la persona no hace ese cálculo el delito económico se hace en el escritorio por supuesto y en el escritorio ¿cuál es la probabilidad de que me condenen? y por eso antes era el festival de los delitos económicos y nadie se iba a entrar y de hecho ahora también hay una nueva norma la nueva ley delito económico que empieza a regir el primero de septiembre de este 2024 atención a todas las empresas donde los directorios están así porque la probabilidad de que se produce un delito económico en su empresa se vaya a la cárcel es alta es muy alta yo solo quiero decir que tú te defines como un positivista es decir con la ley para que la gente entienda que significa positivismo que no es lo mismo que optimismo y te voy a dar una frase pero puedo decir una cosa que me pasó a mí en el lenguaje común como si fuese como si fuese sinónimo cuando nada que ve estuvimos acá en el debate de pensiones y estuve con no me acuerdo quién uno de los expertos en pensiones que estaba hablando de cuentas nocionales y estaba no son nacionales nación de de país no son noción de idea y nadie sabía y todo el debate pasó y nadie salvo yo sabía lo que estaba sucede mucho en el país expliquemos los conceptos que es positivismo para que tú lo expliques un poquito el positivismo es que lo que dice la norma es lo que se debe hacer literal no preguntándose el tomador de decisiones respecto a elementos alternativos y aquí lo voy a complejizar porque como se llaman los tribunales de justicia no tribunales de derecho y a veces la justicia con el derecho nos van de la mano y esa es exactamente la diferencia que tenemos y en las escuelas de derecho a mí me enseñó un profesor que un abogado debe pelear por el derecho pero cuando se contrapone con la justicia debe optar por esta última y ese es justamente el punto que yo por lo que yo dejé estoy al derecho por cierto y me fui al periodismo porque yo no soy positivista como tú soy una persona que cree en la justicia me declaro en reflexión yo en todo caso entonces con el lawfare de hecho con la aparición del lawfare tan claramente en nuestros países y tengo muchas como componentes para creerlo digamos porque uno de los componentes es los medios de comunicación y yo he trabajado prácticamente de chincolajote desde el mercurio hasta este programa ¿no? entonces sé muy bien cómo se manejan y de hecho más este último tiempo con nuestras profesiones tan precarizadas ¿no? hay muchas más posibilidades de que nos manejen entonces a mí me parece que viviendo en este sistema en que vivimos y con las falencias que tiene me parece que no podemos ser tan positivistas porque hay problemas justamente que hacen que este sistema sea altamente injusto y por supuesto que es más fácil ser injusto con una persona que tiene que está yendo justamente contra el sistema y demostrando que ese sistema se puede combatir entonces eso es finalmente para que se entienda cuál es porque en la rapidez del debate ¿no es cierto? y en que nos agaloramos un poco y todas esas cosas a veces como que como que cuesta entenderlo y yo entendí muy bien tu punto también tiene que ir con lo tuyo porque yo creo que los periodistas no podemos ser muy positivistas en el fondo porque también tenemos que ser vigilantes y creo que ese espectro de vigilancia incluye también el trabajo de la fiscalía porque no todos los procesos donde la fiscalía imputa termina siendo un juicio con condena muchas veces la fiscalía se equivoca tenemos el caso si hay falsos positivos exactamente tenemos el caso también de Fuente Alba que tiene otra raíz y otro matiz por lo tanto uno no puede creer la rajatabla tampoco descreer sino que tiene que estar atento a los argumentos que entrega la fiscalía en una formalización después posteriormente en un proceso pero siempre tomando distancia de que no porque la fiscalía lo diga es una verdad absoluta pero Tocayo me permite un consejo un humilde consejo a ese respecto yo entiendo la política y creo que sería deseable de que la ciudadanía la entienda de esta forma tomar los elementos que confirman mi sesgo pero también los que los desafían la legítima duda respecto de lo que yo pienso debe hacernos reflexionar yo creo que a diario ya ok todo lo que dice la Ale respecto a los medios de comunicación a mí me pasó en un debate para la candidatura constitucional en Mega bien curioso que ya entraré en otro día si me invitan pero me parece que tenemos que hacer de que las personas reflexionen y desafíen los sesgos confirmatorios porque claro no, Javier está siendo perseguido pero desechamos el caso Torrealba y tomamos el caso Barriga solo persigue a la izquierda desechamos los cuatro casos que cité al inicio de mi intervención donde habían cuatro alcaldes y recogemos solo lo que me conviene y si yo recojo ambos cherry picking si yo recojo ambos Rodrigo está recogiendo ambos yo llego a la conclusión de que lo dejado está correctamente en la resolución judicial pero hay una problemática a la vez respecto a la cual hacerse cargo en materia que es lo que hemos discutido todo esta mañana el día de hoy en este debate muy bien me parece muy interesante tener esta conversación y para cerrar Hassan si quieres responder a aquello porque tú eres también riquete riquete bueno para incluso sacar sacar a colación personas que piensan totalmente contrario a ti digamos es justamente todo lo contrario yo no soy yo no soy antipositivista porque yo creo en el derecho natural que dicho se pasa es decir que yo tengo referentes que no son para nada de izquierda también yo creo mucho en el valor de sacar cosas de toda parte del espectro político y de hecho por eso yo empecé diciendo es pésima idea decir a una persona tú eres tan objetivo ya cuando la persona te dice eres objetivo y yo recibo ese halago a menudo me duele porque implica un fracaso mío pedagógico no soy objetivo yo soy objetivo tú eres subjetivo tú mujer estás loca yo siempre estoy loca eso es el problema pero eso es realmente cuando las personas dicen ¿a qué objetivo? quieren decir simplemente estoy de acuerdo no no existe objetividad existe la posibilidad de contrastar posiciones y por eso el recurso de la comparación es tan importante porque nos permite entender las cosas porque yo no tengo la verdad Rodrigo no tiene la verdad nadie quizás a la Ale a veces tiene la verdad absoluta porque es reina pero en general la idea es que podemos la idea es que podemos comparar ideas y cuando uno compara y contraste uno puede llegar entonces a una mejor comprensión de la realidad entonces en este caso cuando estamos comparando casos y uno ve que en ciertos casos van avanzando muy rápidamente y en otros casos no van avanzando con la misma rapidez sino más bien se demoran mucho abre la duda ¿por qué existe esa diferencia? y con esa lógica de comparación de casos entra la crítica a la institucionalidad yo creo que la crítica durísima a la institucionalidad actual es para mejorarla y por eso cuando tenemos un sistema y yo creo que estamos de acuerdo yo he hablado del tres competencias de la UF ¿cierto? que hemos hablado de cómo el fiscal nacional lo nombran dos tercios en el Senado cómo el sistema judicial tiene pesa manos cómo el sistema de medios tiene un altísimo grado de concentración que es inusual incluso para este continente ya con esos tres elementos se genera una mala institucionalidad queremos cambiar eso y yo creo que esa es la meta común que tenemos eso muy bien me parece muy interesante se abrieron se abrieron las visiones se pusieron todas sobre la mesa y usted en su casa es quien tiene que sacar sus conclusiones reflexionar al respecto a lo que a nosotros nos gusta es justamente que usted tenga argumentos para conversar para contraargumentar para debatir porque eso le hace bien al país siempre siempre además desde obviamente la buena intención verdad de que no queremos en realidad imponer ideas sino más bien conversar y debatir para tener un mejor país y un mejor vivir para todas todos y todes y en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo con Rodrigo ese es el punto de hecho casi todo yo creo que conseguiremos en muchos aspectos solo la percepción de si eso no lo ofre y eso por supuesto es parte del debate y cada uno por supuesto hará su propia evaluación de aquello y nos parece muy interesante que este concepto por fin esté debatiéndose en este país porque además cuando partió esto al principio de hecho yo escuché programas que hablaban como que nosotros fuéramos los únicos que conocíamos el concepto ¿cómo lo pasaste Rodrigo? que eso me importa mucho bien Ale muchas gracias por la invitación le agradezco mucho la verdad que hay que ir a debatir a todos los lugares que uno pueda porque es importante lo que dijo Alejandra que la reflexión el asentimiento reflexivo es lo que nos caracteriza a nosotros los seres humanos de otros seres vivos y cuando apretamos enter en el asentimiento reflexivo en la reflexión y tomamos los argumentos que nos están dando siempre creo que se va a atender a tomar una mejor decisión por lo tanto valoro esta invitación este espacio en donde hemos reflexionado en el caso respecto al caso Jaube Hassan ha sido un agrado compartir contigo Tocayo también lo sigo bastante y Ale un placer compartir también contigo y con todos los acá de los de la casa super un abrazo para ti ¿Aún no eres parte de la comunidad de la voz de los que sobran? suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran disfruta de contenido exclusivo entrevistas y mucho más apoya el periodismo independiente dale like suscríbete y activa la campanita participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad no ahead siguen de la voz de la voz de la voz